Cantando en la calle Florida Un forastero en Buenos Aires Descubrí que la vida Es un juego de azar Donde pierde el que gana Por equipaje una mochila Una guitarra y unos versos de Borges Fue aquella noche de luna Que una dama de azul Me pedía una de silvio La compla así con rabo de nube Correspondió poniendo en el sombrero Una propina en Australes Con la misma que al rato La invitaría a un café Como olvidarme de Marta Aquella piba de la recolita Si me dejo un par de huellas En el cuello ya en la vida Como olvidarme de Marta Me fui de canchero en halagos Me fumigó con la mirada Es donde laburo Estuve en Estambul y en el Cairo En los Tepuy, en París, en Malasia Toda belleza fue poca Después de ver a Marta Después de ver en la pista A Marta sin ropa Como olvidarme de Marta Me fui siguiéndola hasta Río Trabajamos en el mismo bar Ella vendía su silueta Yo tocaba la guitarra en una banda de blues Llegamos un día hasta México Yo cantaba en un bar de la zona rosa Y ella seguía con su anhelo Y era el de convertirse en una gran modelo Le perdí la huella en las figas El tío Sam le cambió hasta el carácter Y le agregó unas manías Que iban desde el polvo hasta las pastillas Como olvidarme de Marta Aquella stripper de la recoleta Si me dejó un par de huellas En el cuello es en la vía Como olvidarme de Marta La última vez que la vi Fue en un maldito estado de coma Y acanterrado de nube Reaccionó un instante y me dijo ¿Qué haces? Como olvidarme de Marta Aquella stripper de la recoleta Si además de mi amante Fue también mi mejor amiga Como olvidarme de Marta ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias.